El logro de una calidad de vida en la tercera edad para alcanzar un adulto mayor de nuevo tipo tiene en la modalidad de estudios de la Universidad del Adulto Mayor una expresión concreta. En Bayamo egresaron 120 discípulos del curso básico con 42 semanas lectivas y distribuidos los cursos en cuatro consejos populares de la ciudad. Entre los temas recibidos figuran la cultura, contemporaneidad universal, identidad nacional, el ideario martiano, ciencia y tecnología actual, computación, entre otras de educación para la salud que los prepara para enfrentar el envejecimiento como una etapa del ciclo de vida. Jubilada, pensaba que ya no podía seguir estudiando y seguimos estudiando, nos sigue aportando ideas, ideas maravillosas para poder llevar a la vejez con alegría, sin sentirnos viejos, porque de verdad que la cátedra nos enseña cómo proceder, cómo llevarnos con los amigos, con los hijos, con los nietos, cómo proceder ante cualquier situación que se nos presente. O sea, que para mí esto ha sido maravilloso. La Universidad del Adulto Mayor prepara integralmente a estas personas que dedican su tiempo a actividades útiles. La ocasión fue oportuna para reconocer a los más destacados. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.